Al lado del mapa, las condiciones del tiempo muy complicadas, llueve sobre mojado, ya se han reportado numerosos tornados especialmente para ustedes en Texas. Por aquí observamos claramente este centro de baja presión, está asociado a una perturbación en altura, también una masa de aire bastante cálida desde el Golfo de México, suficiente combustible para que se sigan desarrollando estas descargas eléctricas como podemos ver en el transcurso de estas próximas horas. Así que muy tensa la situación para ustedes en Dallas a tempranas horas de la mañana, especialmente en Houston, así que continúa la fuerte actividad. Estamos hablando de tornados, lluvias torrenciales, señores, hasta granizos, vientos que sobrepasan las 80 millas por hora. Así que ahora la gran pregunta es, ¿hacia dónde se dirige toda esta actividad de precipitaciones, donde todavía tenemos los avisos y alertas? Ahora se mueve lentamente hacia el sureste del país, así que está bastante intenso este sistema. Hablando de otro sistema, tenemos nieve, señores, en el noroeste del país, así que estamos divididos entre fuertes lluvias, actividad de nieve todavía hacia el noroeste, especialmente sobre las montañas, mientras, probabilidad de tormentas para el día de mañana, efectivamente. Así que vamos a tener tornados nuevamente, granizo y vientos hacia la parte oeste, más bien todos los estados adyacentes al Golfo de México. Así que, señores, como yo siempre digo, al mal tiempo, buena cara, muchísima precaución y recuerde que los vamos a mantener informados en todas nuestras redes sociales. Si es todo en el tiempo, paso con ustedes, chicas.